Son ellas las hermanas Murillo, artesanas de mucha tradición, de mucha historia. ¿Desde qué años empezaron a trabajar el barro? Desde mi niña, desde mi niña mi mamá nos enseñaba que teníamos que molerle el barro, embarnizar, alizar. ¿Y cómo volían el barro? Con una piedra. ¿Y en qué se iban? En balsa, es de básano. Ah, yo pensé que en algún crucero. ¿Qué crucero en ese tiempo? No, la balsa. ¿Y la balsa de qué la hacían? De bástagos. Mi papá le enterraba unos bastagos, hacían los bastagos, seis, ocho bastagos. Ponía así como una casita así, ahí colgaba él, decía, mi hijita, cuelga y ahí lo que lleve, la mochilita ahí, y él también. ¿Y usted qué edad tenía? Como siete años. ¿Y usted sabía nadar? No, señor. ¿Y bajando por el río no le daba miedo? Pues me daba miedo, pero como yo iba con mi abuelito. ¿Se confiaba en su abuelo? En mi abuelo. Y uno no sabía que él sufría el corazón.